Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal que habrá videos épicos Bueno chicos como ya están y espero que estén bastante bien Yo les vengo trayendo un nuevo video Y pues bueno chicos y bueno chicos y yo les vengo trayendo nada más Sin amigos que Clash Royale en Minecraft La verdad es una tremenda locura chicos y les vengo trayendo este increíble O sea Clash Royale en Minecraft La verdad es una tremenda locura Antes de todo chicos no olviden dejar su like chicos Para no perderse los próximos videos y novedades y actualizaciones Y todo lo de Minecraft Pokedition Así que chicos denle a donde dice suscribirse Igual si quieres divertirte y pasártela bien No olvides darle a donde dice suscribirte ya que estás suscrito No olvides activar la campanita que últimamente me han dicho Android es de que salió la actualización es de que salió esto Y no me di cuenta es porque no tienen la campanita Activada chicos así que solamente se van ahí Y pues ni siquiera tienes que salirte el video Solamente tocas ahí la campanita que te aparece Y listo es todo lo que tienes que hacer chicos En esta ocasión como les digo tengo Clash Royale Para Minecraft Pokedition les vengo trayendo esto chicos La verdad es una tremenda locura O sea miren 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 Ok what the fuck aquí ok Miren chicos Clash Royale en Minecraft Pokedition Una tremenda locura chicos como les digo Pero en esta ocasión chicos Básicamente para tener esto se los dejare en la descripción Para que se lo descarguen Solamente lo que tienen que hacer es irte a la escucha de este video Le das a un like descargar Y si te va a descargar pues básicamente el archivo Solamente lo descomprimes Y pues ya solamente toca los dos archivos Y se te van a instalar automáticamente Ah tira ahí de otro gigante What the fuck que pedo Y bueno chicos por acá tenemos a el rey Madre mía aquí como pueden ver No sé que no sé La verdad estamos súper locos chicos Acá tenemos las princesas Miren la princesa Bésame Princesa Ok chicos como les digo La verdad es que es una tremenda locura Porque aquí también tenemos a el Pues básicamente el mago de hielo Y tienen poderes y todo eso Básicamente pues ya saben chicos Cuando ustedes se los encuentren Pueden pelear contra ellos Y una tremenda locura Chicos Acá tenemos el mago de hielo Madre mía Willy Mago de hielo en Minecraft Puedes irte a la verdad Tremenda locura ¿Dónde puedo conseguir las legendarias? Oh Mira esta La bola de fuego Oh La verdad es que tiene una textura bastante genial Miren O sea es una tremenda locura chicos Ok Vamos a ver por acá chicos Para que miren las otras nuevas cosas Porque la verdad es que Estos te agregan muchísimas cosas Como pueden ver Acá tenemos los rayos O sea Se supone chicos De que estos Tienen lo que dicen Los dos poderes O sea como pueden ver acá tenemos lo que dice este mago Y pues cada quien tiene su poder chicos La verdad es una tremenda locura Miren o sea Estos son los rayos La verdad es una tremenda locura chicos Oh Y si salen los rayos Oh A ver A ver Dejo tiro uno aquí Oh Si caen los rayos Oh Que loco Que loco Como les digo chicos Cada personaje hace lo suyo Y cada Cada tiene su poder Y la verdad es una tremenda locura chicos Ya saben que si quieren que se lo Básicamente si quieren tener esto en Minecraft Lo que tienen que hacer Solamente si es en la descripción de este video Dale donde dice descargar chicos Y pues nada Vamos a tirar los rayos Hey mate mate Estoy matando a todos Buenas Degraciados Oh yeah Oh Este es un arma bastante poderosa Miren chicos Ok lo mate Lo mate Vamos a matar al gigante Vamos a matar al gigante Oh yeah Siente el poder de Andrey Fuzz Ah Bueno Degraciado Oh Es una tremenda locura chicos Miren todo el poder de los rayos de fuego Oh yeah Como les digo chicos La verdad es que esta super loco Pero nada chicos Antes de todo les quiero comentar De que no olviden dejar su like chicos No olviden suscribirse al canal Para que no se pierdan las próximas actualizaciones Y no olviden de este Minecraft Puedes Así que chicos Dele un dice descargar Y pues básicamente Descarguense este archivo Que la verdad esta super genial chicos Como les digo Muchas gracias por el apoyo Gracias por estar aquí apoyando Si nada más que si Ya saben que los links de descarga Se los dejaré en la descripción Y pues nada chicos Aquí hay un montón O sea Hay un montón de herramientas Las cuales puedes utilizar Y tener los poderes Que también tienen Estos increíbles personajes De este juego chicos Así que chicos En la descripción del video Les dejaré el link de descarga Bueno chicos Yo me despido Ya saben que todos los créditos En la descripción Suscríbete si te gustó el video Y adiós Wuhuuu Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!